Si el amor llama tu cuerpo, abre el ángulo, te lo pienses más Sentirás ilusión, una nueva emoción Te harás un lugar, lo que necesitas es amor Bueno, 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 soy Jesús, Jesús Suente Vamos a ver las citas que tiene media maldad que está aquí Buenas tardes Hola, buenas tardes, pero usted, ¿cuándo ha llegado que ha hecho con Jorge? No, porque yo no soy de cita No, no, ya lo sé, ya sé, usted solo es el presentador, pero ¿qué hace aquí? ¿Cuándo ha entrado? Antes de que tú te fueras al baño, mujer Es verdad que he ido al baño, no me acordaba Claro, ya sabes que tengo muchos escapes Sí, es que tengo incontinencia últimamente, ya lo sabes Yo Soy viejo, soy viejo Hoy tienes cinta sec todos los días Lo que tienes Bueno, a ver, bueno, 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 a ver, vamos a ver tu cita con fe Con esta, con uno muy, muy sabio Hola, amiga de la literatura, soy Fernando, Fernando, Sánchez Drago Amiga de la literatura, maldito, maldito que te quejas luego Madre mía, madre mía, que me gustan maduros Pero una cosa es que me gustan maduros Y otra es, bueno, ¿tiene herencia? Soy rico, millonario Y tú miras por internet y hay muchas fotos mías desnudo, en bolas, como está mandado Vale, yo Para tus deditos Para tus deditos Tiene, es rico Bien, bien, bien Me parece, me parece, me parece No, 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 eso y tal Y tal, no, no, a ver A ver, a ver, a ver Es que soy un escritor de la literatura audiovisual, casi, casi, audiovisual Y sé que nuestro amor puede ser inmenso, inmensísimo Sí, puede ser ilustrado, nunca mejor dicho Fui profesor de universidad y tal Me enamoré de una alumna asiática mía, la que estoy casado, pero tú, por ti saldría, por supuesto, el matrimonio Bueno, bueno, si usted es rico, es famoso, ya está bien asentado Oye, yo por un módico precio, yo soy sonante Yo sabe que no tengo ningún problema Eh, tú vas por internet Bueno, 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 la shit no salió bien del todo Bueno, 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 bueno No salió bien, no puedo ser ¿Y por qué hablo así? Con la voz agravada Y no puede ser Si suena algo mejor Un momento Pues a mí me parecía bien, eh A mí me parecía bien Oye, era un tío asentado Madureto 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 Oye, no pasaba nada Y encima, oye, tenía una asiática ahí que no le hacía mucha gracia Oye, yo no pasé por una asiática Pero parezco una muñeca manga Bueno, no, 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 pues el amor no salió Pues oye, pues era por él, eh, porque por mí, pero a mí no me faltaban ganas Un buen susto, se queda en la cama, firma la herencia Oye, yo te... Pero a lo mejor no se te veía, bueno, bueno Que no puedo ser Soy demasiado mujer para un tía como ese, por Dios Que tiene muchos cuartos, bueno, bueno, bueno Es bonito y tal Así que, no puede ser No salió Y eso A ver si suena algo Así que Ya de no puede ser A ver hasta la que viene se da Mejor, mejor Abre el arlo, te lo pienses más Sentirás ilusión Una nueva emoción Te harás seguro Lo que necesitas es amor Lo que necesitas es amor